¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! Yo sí, tutto bene. Y estoy lista hoy para hablarte de la diferencia entre fare, farsi, farci, farla. Vale, vamos a ver ejemplos y expresiones. Y bueno, este vídeo me lo pidió PLC, pero realmente no me lo pidió. Me hizo algunas preguntas y yo creo que mejor explicarlo en un vídeo, porque bueno, un comentario así de largo va a ser peor. Es más fácil, ¿vale? Y bueno, te aconsejo que antes de empezar a ver el vídeo, cojas tu libreta y tu boli para apuntarte algunas expresiones que se utilizan mucho en italiano. Bueno, vamos a empezar con fare, ¿vale? fare, hay expresiones con fare en italiano que se corresponden a dar en español. Dar más, algo más detrás son expresiones, claro que sí. Entonces, fare una passeggiata es dar un paseo o fare un giro es dar una vuelta. Otras veces tenemos una expresión en italiano con fare, por ejemplo, fare colazione y en español tenemos un verbo, desayunar. Hay muchas, muchas expresiones, ¿vale? En italiano es así. Tenemos esa tendencia, tenemos fare más, por ejemplo, colazione, ¿no? Y detrás ponemos un nombre, mientras que en español tenéis otra tendencia, ponéis un verbo directamente. Más fácil realmente, más difícil en italiano, pero es así. Bueno, ¿qué más? Hay veces que coinciden, claro que sí. Entonces, por ejemplo, fare affari con qualcuno, hacer negocios con alguien, ¿no? En ese caso coinciden. O fatto fare con el mio capo, por ejemplo, he hecho negocio con mi jefe, ¿vale? Bien, en ese caso igual. No siempre coinciden, pero algunas veces sí. Luego, hay expresiones con fare, ¿vale? Entonces, vamos a ver alguna, hay mucha, claro que sí. Y bueno, el tiempo que tenemos es un tiempo limitado, claro que sí. Entonces, tenemos fare, una bella o bruta figura, ¿vale? Pues algo bueno y algo malo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quedar bien o quedar mal. Quedar bien es fare una bella figura, quedar mal fare una bruta figura, ¿vale? Por ejemplo, o fatto una bella figura nella riunione, o fatto una bella figura nella riunione, ¿vale? Pues en ese caso, pues algo bueno, ¿vale? Podría ser o fatto una bruta figura nella riunione, también, pero bueno, intentamos ser siempre nosotros positivos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, luego esta expresión a mí me hace mucha gracia y por eso, bueno, voy a hablar de ella. En fare le scarpe a qualcuno. Y tú dirás, bonito, porque claro, tú le haces los zapatos a alguien. No es bonito, no. Lo siento mucho. Quiere decir engañar a alguien, ¿vale? Por ejemplo, mio figlio mi ha fatto le scarpe ieri sera e andato in discoteca. Me ha engañado, ¿no? Me ha dicho que se iría a casa de un amigo y es mentira, se fue a la discoteca sin decírmelo, ¿no? Entonces me ha engañado, ¿vale? Eso se dice muchísimo. Por eso quiero que esta expresión la conozca. Fare le scarpe a qualcuno. Luego tenemos fare historie. Eso se dice los niños son los que hacen historia, pero no que cuenten historie o haganlas, haganlo. Nada de eso. Quiere decir que se quejan, que no quieren hacer algo, ¿vale? En ese sentido. Luca ha fatto del story, ha puesto pegas, ¿no? Que no quería salir nada, que no quiero salir, que no sé qué, que no sé cuánta, pero sobre todo los niños. Pero bueno, también los mayores pueden fare story, claro que sí. Bueno, ahora pasamos a far sí. Acuérdate que ese sí es reflexivo y ya hablamos de los verbos reflexivos, ¿vale? Te hablé de ellos también en el último vídeo sobre el verbo metere, metere, simeter, si te acuerdas. Bueno, si no lo viste, lo puedes ver en este enlace. Entonces, en los verbos reflexivos, ¿qué pasa? Que el sujeto hace una acción sobre sí mismo o unos a otros, ¿vale? Si son más sujetos, unos a otros, ¿vale? Entonces tenemos far sí la doccia, por ejemplo. Eso, en ese caso también, ducharse, ¿no? En español. O far sí el baño, bañarse, ¿vale? Son de esos verbos que en italiano son con far sí o con fare, ¿vale? Mientras que en español tenemos un verbo, ¿vale? Bueno, ya lo sabes. O far sí la barba también, que es afeitarse, ¿vale? Far sí la barba, literalmente hacerse la barba, ¿vale? Se dice así. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, también aquí tenemos expresiones, algunas, bueno, tenemos dos, pero se utilizan mucho y es bueno que la sepas. Una es far sí un nome. Mi o padre sí es far tu nome en el suyo sector. Lo conoce a mi padre. Se ha hecho famoso, entre comillas, conocido en su sector, ¿vale? O far sí vivo, literalmente hacerse vivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, hacerse vivo, como lo digo en español, que luego en español no existe, quiere decir contactar con alguien después de mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, Lucas, si he facto vivo dopo molto tempo, ¿vale? O sea que ha contactado conmigo después de mucho tiempo, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a far ci. A ver, en ese caso, el far ci es reflexivo, ¿vale? Te voy a decir una expresión que seguramente te confunda bastante. Es ci facciamo, ¿vale? Nosotros hacemos, ¿no? Entonces es reflexivo. Ci facciamo una pizza. Y sí, claro, uno que no lo sabe, se oye esta expresión y dice, ci facciamo una pizza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una pizza? No, realmente no quiere decir que tú la hagas la pizza. Te la vas a comer, eso sí, te la vas a comer. Pero hacerla a lo mejor no la vas a hacer, ¿vale? O ci facciamo una pasta. También puede ser que la cocines es tú. Sí, sí, claro, puede ser. Pero a lo mejor no, simplemente te la comes. Te vas al restaurante y te la comes. Y esta expresión se utiliza mucho, sobre todo en el centro y en el sur de Italia. En el norte también sí, puede ser que la pueda escuchar algunas veces, pero menos, menos. Bueno, luego, ¿qué más? Tenemos el verbo, eso, que a lo mejor te confundí a ti, PLC. Es farcela, verbo pronominal. Esos verbos pronominales que muchas veces cuesta entender, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir farcela? Vamos a ver un ejemplo. Chelo fatta, chelo fatta. Lo digo con alegría porque lo he conseguido. Chelo fatta. Eso es lo que quiere decir. Farcela, chelo fatta. ¿Vale? Bien. Bueno, luego pasamos a farla y vamos a ver dos expresiones porque farla se utiliza, bueno, así con expresiones. Entonces tenemos farla franca, que me gusta a mí esta expresión, que quiere decir salirse con la suya. Por ejemplo, eriusito a farla franca. Esta expresión se utiliza mucho con ladrones, con asesinos, que, bueno, han conseguido, yo qué sé, escapar o... Entonces, la no fatta franca, por ejemplo, uno que se ha ido a otro país y ya no lo pueden coger, ya está allí viviendo, ya no va a ir a la cárcel. La fatta franca, por ejemplo. Otra expresión que tenemos es farla da padrone, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Tiene el papel principal. Por ejemplo, la neve, la fa da padrone. Quiere decir que tiene el papel principal porque ha nevado mucho, bueno, aquí no, pero yo qué sé, en otro sitio seguramente sí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiere decir farla da padrone. ¿Vale? Bueno, pues, PLC, ¿lo tienes más claro? Pues espero que sí, que ya lo tengas un poquito más claro y, bueno, todo lo demás, si teníais dudas, que lo tengáis más claro. Si tenéis más dudas sobre otros verbos, a mí no se me ocurre ninguno, pero, bueno, vuestra ayuda siempre es necesaria, así que si tenéis más dudas, decírmelo y voy a hacer un vídeo sobre otro verbo, ¿vale? Bueno, gracias por todo y nos vemos muy pronto. Un beso desde España. Adiós. Adiós.